Foto de Internet Danny Kirwan, ex guitarrista de Fleetwood Mac que tocó en 5 de los álbumes de la banda británica, murió este viernes a los 68 años. Mick Fleetwood quien reclutó a Kirwan de 18 años para unirse a Fleetwood Mac en 1968, confirmó la muerte del guitarrista en Facebook. Danny Kirwan May 13, 1950-18, 2018 Attribute from Mick Fleetwood and Fleetwood Mac Today was greeted by The Sad, publicado por Mick Fleetwood en viernes 8 de junio de 2018. Danny fue una gran fuerza en nuestros primeros años. Su amor por los blues lo llevó a que se le pidiera unirse a Fleetwood Mac en 1968, donde hizo su hogar musical por muchos años, escribió Fleetwood. El verdadero legado de Danny, en mi opinión, vivirá para siempre en la música que escribió y tocó tan bellamente como parte de la fundación de Fleetwood Mac, que ahora ha durado más de 50 años. Gracias, Danny Kirwan, será siempre extrañado, agregó. Kirwan se unió a Fleetwood Mac luego del lanzamiento de Mister. Wonderful en 1968 su primera aparición con la banda fue su single número uno, Albatros, y grabaría cinco álbumes con la banda mientras se desempeñaba como guitarrista y cantante. Foto de Internet debido a su alcoholismo, Kirwan fue despedido de Fleetwood Mac durante la gira en apoyo de Bertris en 1972. Durante la segunda mitad de los años 70, Kirwan lanzó cuatro álbumes como solista. Sin embargo, las próximas décadas de Kirwan fueron aparentemente afectadas por episodios de problemas de salud mental. He pasado por un momento difícil pero no estoy tan mal, le dijo Kirwan a The Independent en una entrevista en 1993. Kirwan estuvo entre los ocho miembros de la banda, junto con Stevie Nicks, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Peter Green, John McVie, Christine McVie y Jeremy Spencer, que fueron incluidos en el Salón de Rock and Roll de Fama en 1998. En 1998, Kirwan no asistió a la ceremonia de inducción. Con información de Rolling Stone Gracias por ver el video. ¡Gracias!